muchas son las historias de generación en generación contadas a través de la tradición oral y hoy te presentamos en ojo a la crónica bienvenidos a nuestro canal no te olvides activar la campana suscribirte para más vídeos y hoy te presentamos esta historia maravillosa de la diosa faraona llamada la diosa isis isis era una de las diosas más populares entre los egipcios era una maga poderosa esposa de osiris el dios de los muertos y madre de horus con sus conocimientos mágicos consiguió resucitar a su marido y proteger al pequeño horus del asesino de su padre el dios set por ello era vista como la esposa y madre ideales protectora del faraón primera y posteriormente de todos los mortales su culto fue tan popular que se extendió por todo el imperio romano y fue también adorada en meroe el nombre de isis significa trono es posible que esta diosa personificará primitivamente a el poder es decir al trono que se transmita al rey de reyes en reyes como madre de horus isis era simbólicamente la madre del rey es así como era conocida como la diosa isis que contiene los atributos de los demás dioses es una de las nueve diosas que compone la eneada o sea la nueve divinidad adorada y asociada a los mitos de la creación de la heliópolis que significa el mandato o la capital de egipto la diosa es así referida como la gran maga por las hazañas de resucitar a su hermano y esposo osiris también asesinado por su hermano set para luego procrear con él y dar a luz a horus isis es llamada la gran maga porque se dice también que creó con su magia la primera cobra de esta manera la cobra existe y extrae el veneno que obligará a ra el dios de los dioses a revelarle su verdadero nombre y así dar a isis poder sobre ra ra el aceptar su derrota prepara su culto secreto para entregar a isis el poder para curar las enfermedades de los dioses también es considerada la diosa del más allá por ser la esposa de osiris y por resucitarlo luego de su muerte y nacer como el dios de la resurrección simbolizando la fertilidad y la crecida del río nilo es conocida también como la madre divina por su cualidad protectora y maternal mostrada con su hijo horus y con todos los demás seres isis también personifica la luna ya que la luna era considerada uno de los ojos de su esposo osiris y porque evitaba las inundaciones del río nilo las representaciones de isis más temprana era más que todo con una figura una conora en forma de trono como el significado de su nombre original egipcios isis es a veces representada con un disco solar por su relación como hija de ra y por su poder sobre él al ser la única que sabe su nombre isis también tienen los cuernos que se le dan para representar a la vaca y es una fusión con ator la esposa de orus y la vaca simboliza la fertilidad la diosa isis también se ha convertido en muchas homenajes sobre todo en esplendor simboliza también la fuerza y proyecta el poder de una diosa sirviendo tanto como talismán para dar fuerza como un talismán de protección es conocida también como una de las principales diosas de la religión del antiguo egipto cuyo culto se extendió por todo el mundo greco romano aparece por primera vez durante el imperio antiguo como una de las principales personajes del mito de osiris en el que resucita a su esposo y también engendra y protege a su heredero orus y es así como la conocemos también se creía que ayudaba a los muertos a entrar en la otra vida como había ayudado a osiris y se le concederaba la madre divina del faraón a quien se le identificaba con el dios de orus su ayuda materna fue invocada en encantamientos de curación para beneficiar a la gente común en un principio desempeñó un papel limitado en los rituales reales y en los ritos de los templos egipcios aunque fue más prominente en los ritos funerarios y en los textos mágicos por lo general el arte la retrataba como una mujer que lucía en su cabeza un jeroglífico en forma de trono también durante el imperio nuevo fue asumiendo el rasgo que originalmente pertenecía a ator la diosa predominante de épocas anteriores y si llegó a ser retratada con el tocador de ator un disco solar entre los cuernos cuernos de una vaca también se le atribuía por ser más inteligente que un millón de dioses en varios episodios de la historia de la dinastía los conflictos de orus y se utiliza estas habilidades para superar a ser durante el enfrentamiento con su hijo ella es entonces conocida por varias historias que incluye la resucitación la protección de los egipcios el reconocimiento de su sabiduría para gobernar y también para favorecer a los faraones más débiles ella entonces era la protectora y madre de los dioses y madre de todos los hombres asumiendo sabiduría poder y elegancia para gobernar con sabiduría así conocemos a la diosa Isis